Hola a todos, sean bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo video de Bomberman64 Y continuamos por donde lo dejamos, estamos en el mundo 5, ya completamos todos los demás mundos Entonces vamos a empezar por el nivel 1 También quiero decirles que fui al primer mundo para conseguir un corazón porque es que lo voy a necesitar aquí Este nivel es un poquito complicado porque están estos carros que van a ir pasando, es una especie de autopista Y si esos carros los choca, van a morir, entonces yo por eso fui a conseguir el corazón Y para ir avanzando tienen que pasar por esta parte de arriba que está encima de la autopista Pero hay un truquito que pueden hacer ustedes para poder pasar esa parte Y ahorita se los voy a enseñar A ver, ven que está esta partecita aquí que no deja pasarse al otro lado Bueno, ustedes pueden poner una bomba por acá Y hacer esto y llegan al otro lado en vez de estar pasando por la parte de arriba Entonces llegan así más rápido y se evitan dar tantas vueltas A ver, esto lo voy a romper por acá Cuidado con el carro Que creo que el corazón que me puse sí me salva del carro Entonces ese truquito los va a ayudar bastante Que no me acuerdo si yo les dije que cuando lanza la bomba Si apretan el botón L pueden detenerla Donde ustedes quieran Entonces para hacer eso va a servir A ver Voy a poner esta acá Y salto Es buenísimo, así no tienen que estar pasando por la parte de arriba Ok Y hay que tener cuidado aquí cuando estén pasando por el túnel Y al otro lado Porque es que de repente los carros aparecen de la nada Y aunque estén pasando del lugar a otro Los pueden chocar Vieron A ver si puedo recuperar ese corazón Podré recuperarlo Ay, no pude O creo que sí pude, si hubiera ido más rápido Pero bueno Iba a necesitar ese corazón Aquí tengo que irme hasta el final Ya va Uy Sabo como me explotó antes de tiempo Uy, uy, uy Nunca jugué en autopista Esto por acá Ahí la lancé mal No sé si aquí me pueden chocar los carros Yo creo que sí Hasta acá Ok, perfecto Y aquí llegamos a esta parte que juro tienen que llegar hasta acá Para poder pasar el nivel Y esta mira que les está apuntando No les va a dar si ustedes se mantienen corriendo Bueno, llegamos a esta zona Que todavía no pasamos el nivel Aquí me voy a tener que Que enfrentar a una especie de mini jefe Que sí se me puede poner un poco complicado Y ahorita si no tengo el corazón Va a ser horrible Quería guardarme el corazón para esta parte Aquí de hecho nos dan la bomba roja y la bomba del corazón Porque es un mini jefe un poco complicado Así que voy a Voy a rezar para que no me mate Que creo que sí me va a matar Porque ese corazón es muy importante Y aquí me llega el robot A decirme no sé qué cosa No recuerdo qué es lo que decía Pero bueno Y me gustaría tratar aquí No sé si puedo por la cámara Yo creo que no voy a poder Me gustaría poner unas bombas por allá Por esas paredes de la esquina Pero creo que no voy a poder No, no voy a poder No Quería ponerlas ahí Para empezar a golpear al jefe desde allá Pero creo que no se va a poder Es una especie de robot ahí raro Que me van a empezar a disparar Y tiene como tres ametralladoras ahí Entonces quería tratar de matarlo Bueno, ahí tiene una bomba debajo No sé si le hará daño O si le hace daño A ver, cuidado con esto No puedo quedarme quieto Y estas cosas lanzan una especie de energía Que me pueden matar Ay Dios Ven ahí me pudo haber salvado el corazón Y encima también te ponen enemigos Un poquito complicado Esto es lo más complicado de esta parte Y creo que tengo que agarrar las bombas Sí A ver Ese corazón ahí me hubiera salvado mucho Espero que esto no me tome tanto tiempo Vamos a ver No sé Yo siempre me voy por ahí Voy a lanzar todas estas bombas A ver qué pasa Y no creo que le hagan daño Ah bueno, se quedaron en la parte de arriba No Entonces tengo que ponerla más atrás A ver Esta la quiero lanzar para allá En algo ayudará Creo yo Si le puedo golpear desde antes Aquí lo difícil es tratar de esquivar todo eso Ok A ver si les exploto todas Ay Dios Es medio complicadito Sí se puede Pero es un poquito complicado Yo creo que me voy a ir así directamente Porque es que las bombas de tiempo No nos van a servir De todo modo Las bombas explotan cuando Hacen contacto con esa cosa Vamos a ver Voy a estar súper pendiente de todo De todo lo que haga A ver esto Ah no, no, no puedo salirme Creí que podía salirme A ver Si le destruyo esto Voy a tenerlo un poquito más fácil A ver Ok Ya casi Creo que seguí moviéndome Ok Bien Perfecto A ver Ok Ya le destruí otro Bien Perfecto Bien Si se puede Pero hay que estar un poquito pendiente Ya Ya con esto ya pasamos el nivel Pero ahorita sí que viene un jefe Que es que no No voy a soportarlo Yo creo que voy a hacer un corte Para conseguir un corazón Porque es que lo voy a necesitar Ahí sí Con este jefe sí Necesito un corazón No puedo pasármelo Sin un corazón Entonces Yo ahorita voy a hacer un corte Voy a conseguir un corazón En el primer nivel Y ahorita vuelvo Así que ya vengo Y hola a todos Yo estoy de vuelta Fui a conseguir un corazón Porque es que lo voy a necesitar aquí Porque este jefe tiene tantas maneras De poder matarme Que no voy a estar aquí Todo el día Tratando de vencerlo Aparte de que Como este jefe se anda moviendo La cámara se va a mover junto con él Y eso hace que Al momento de que yo patee las bombas Vayan a una dirección que yo no quiero Entonces eso lo complica un poquito más Pero a ver si tengo suerte Igual que pasó con el robot del mundo 4 O era el mundo 3 creo que era Y puedo vencerlo rápidamente Así que Vamos a ver Desearme suerte también Ok Creo que estoy listo Creo que tengo cero vida A ver así Espero no morir A ver Ay Dios Menos mal que tenía el corazón Esos misiles A ver Ya va Que es complicadito Necesito concentrarme Esos misiles que lanzan me persiguen Y la única manera de detenerlo es que Es que les ponga bombas Y se choquen con ellos Ay si el robot les pega Van a quedar mareado Ay le rompí una parte Bien perfecto Esto que lanzó aquí Me vuelve más lento Así que quiero romperlo Ok A ver si le puedo romper el otro brazo Ay Dios Bendito sea el corazón De verdad Nunca me entrena en esta batalla Sin un corazón A ver si le puedo dar A ver Es que Ok aquí A veces son unos movimientos bien raros Ahí le pegué bien A ver Ok A ver si le puedo dar de nuevo Ok Le queda muy poca vida Bien perfecto Yo creo que lo mato Oh perfecto Ah no 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 se murió Uy Casi Cuidado que estos misiles También los pueden matar Incluso cuando Cuando se esté muriendo él Ven que todavía me perseguía Que suerte vale No me costó mucho Pero ya le digo Ese jefe se puede complicar demasiado Tiene demasiadas cosas Para poder matarlos Pero en fin Ya llegamos al nivel 3 Y estamos a punto de pasar el juego Ay que bueno Que bueno que fue rápido la verdad Estoy feliz Así que yo voy a dejar el video hasta aquí Les mando un abrazo enorme Cuídense Saludos Y hasta la próxima Gracias Gracias.